Apoyo a la rehabilitación, autogestión después de una enfermedad relacionada con COVID-19. Este video se centra en las recomendaciones al comer, beber y deglutir. Comer bien y beber agua o jugo es importante para su recuperación. Si tiene dificultades para comer o beber, como la tos, sensación de asfixia o tiene dificultad o dolor al deglutir, se recomienda buscar el consejo de un profesional de la salud. Podría ser una señal de que la comida y la bebida se han ido por la vía respiratoria, lo que puede provocar complicaciones como infecciones pulmonares. Si le falta el aire, consulte el video de esta serie sobre la dificultad respiratoria para obtener consejos sobre cómo controlar la respiración antes de comer y beber. Otras recomendaciones de seguridad al deglutir incluyen Sientase erguido siempre que coma o beba. Permanezca erguido, sentado, de pie o caminando durante al menos 30 minutos después de las comidas. Pruebe alimentos de diferentes consistencias, sólidas y blandas. Concéntrese cuando come o bebe. Tómese su tiempo para comer. Tome pequeños bocados de comida. Asegúrese de que su boca esté vacía antes de tomar otro bocado o sorbo. Si lo necesita, trague nuevamente. En resumen, si tiene dificultades para comer o beber, hable con un profesional de la salud. Cuando coma o beba, mantenga serguido. Concéntrese. Tómese su tiempo. Y de pequeños bocados, tragando dos veces si es necesario. Si le falta el aire, consulte el video de esta serie sobre dificultad respiratoria. Esta guía es apropiada para todos los pacientes en recuperación de COVID-19, ya sea que estén hospitalizados o no. El propósito de los videos no es reemplazar el consejo médico o una remisión a rehabilitación cuando esté indicado o disponible. Por favor, vea nuestros otros videos de apoyo a la rehabilitación autogestión después de una enfermedad relacionada con COVID-19 en nuestra página web. Gracias.